Y hoy en la casa de los famosos nos damos cuenta que Ariana está enamorada de Romé y literalmente como baila ella pues le intenciona todo al punto donde Romé incluso le pone la mano en la nalga así que evidentemente el respeto hacia su novio de Ariana se ha perdido como puedes ver es bastante notorio lo que estamos viendo pero el día de hoy como que decidieron todos disfrutar de la fiesta y cuando digo todos son todos Lupillo Rivera también recibió un baile muy provocativo de Maripilli y lo que fue Clovis también estuvo pues abrociándose a Cristina literalmente en esta fiesta se perdió el respeto ante todo y Romé está que disfruta ya que no se había vivido este momento tan duro como puedes ver anteriormente en unos vídeos te había mencionado que entre ellos dos iba a surgir algo y la gente comenzó a decir que tenía novio pero Ariana le abrió la posibilidad a que si en algún momento pues de no tener contacto con su novio ella se aburría pues no se cerraba la posibilidad porque con su novio solamente lleva tres meses y aquí a Romé lo va a conocer por cuatro meses bueno recuerda que cualquier novedad la subiré nos veremos en un próximo vídeo